Mesa que el Aeropuerto Internacional de Cancún es la terminal más importante en llegada de pasajeros internacionales y el principal hub para el grupo aeroportuario del Centro Sur, empleados y pasajeros han señalado en repetidas ocasiones que las instalaciones cuentan con deficiencias y problemas que van desde constantes inundaciones hasta carencia de personal de migración y cajeros automáticos. Una nota de A21.com.mx señala que durante el mes de julio el aeropuerto recibió en promedio 799.961 pasajeros por día y de acuerdo con fuentes cercanas que solicitaron el animato hubo ocasiones como el 25 de julio en el que solo había cuatro oficiales de inmigración para atender el volumen de personas que aterrizaban en Cancún. También tanto empleados como pasajeros han señalado que frecuentemente ocurren apagones en el aeropuerto y causan problemas en el proceso de ingresos de visitantes. Además, en cada temporada de lluvias hay fallas en el sistema hidráulico lo que provoca inundaciones en las terminales, olor y problemas de salubridad.